Los chavales se vuelven locos por las aventuras del guerrero del antifaz. Rodero estrena Barriada, de Julio Alejandro, más tarde guionista de Buñuel en el exilio mexicano. Y El landó de seis caballos, de Víctor Ruiz Iriarte, donde coincide por primera vez con el gran director José Luis Alonso. Yo le vi trabajos espléndidos. Sobre todo, ya le digo, el Ignacio de El ardiente oscuridad de Buero marcó un hito en la interpretación. Pero sobre todo 1950 será el año del éxito de un joven dramaturgo, Antonio Buero Vallejo, que escribe un teatro de denuncia que tiene que sortear la rigurosa censura del régimen franquista. La obra se titula En la ardiente oscuridad, el protagonista un ciego. También vuelve al cine con una película que fue un hito en la cinematografía de la posguerra, Bala Rasa, con Fernando Fernández Gómez. Y sin dejar de hacer teatro, a una media de seis estrenos por año, hará hasta 1960 nada menos que 21 películas. Bala Rasa, con Fernando Fernández Gómez. Rodero va madurando y perfeccionando su técnica, ayudado por su maravillosa facilidad. Hace La dama Boba, de Lope de Vega, dirigida por Luis Escobar y Huberto Pérez de la Osa, con figurines de los hermanos Viudes y compartiendo carcel con Elvira Noriega y Enrique Diosdado. No deja de hacer teatro. En el 54 está haciendo Soledad, de Miguel de Unamuno. Casualmente, ese mismo año, fallecerá el general Millán Astray, el que en la Universidad de Salamanca le lanzó a Unamuno el famoso grito, muera la inteligencia. A lo que don Miguel respondió con él, venceréis, pero no convenceréis. Ese año también visitaría España, donde sería, bien recibido por el dictador Franco, otro dictador, Leónidas Trujillo, el Chivo. Y el 54 estrenaría Rodero otra obra de Antonio Buero Vallejo, Irene o el Tesoro. En el 55, la pareja tiene su segundo hijo, una niña. Son años felices. 1960 es el año en que una joven cantante participa en el Festival de la Canción de Benidorm y gana el premio Sirenita de Bronce. Se llama Elvira Quintilla. Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, arma un taco en la ONU. Es un gran momento para el teatro español. Rodero estrena La Idiota, dirigido por José Osuna, con Analia Gade. Y compuesta en escena de Gustavo Pérez Puch, uno de sus escasos papeles de comedia. Conmigo hizo una tal Dulcina de Paso, que hacía un papel cómico y estaba fenomenal. ¿Cómo te llamas, muchacho? Enrique Ramírez Santoña. ¿Y tienes? Como todo el mundo, miedo. Años digo. Ah, 36. ¿Y vives? Se va tirando. Domicilio, quiero decir, hijo. Con su amo, claro. Sí, sí, señor. Sí, sí. En el barrio de la Concepción, sí. Dos casas más abajo que Juan. Sí, en un piso funcional, que le llaman así porque funciona mal todo, ¿sabes? Sí, el ascensor, por ejemplo, se le da al segundo y se para en el quinto. Se le da al quinto y se para en el segundo. Para que se pare en el tercero se efectúa una sencillísima regla de tres. Si habiéndole dado al primero se para en el sexto dándole al sexto se para en el X. Y no funciona. Pero desde el 60 al 65, Rodero iba a estrenar tres de las obras que lo colocarían en la cúspide de su profesión. El concierto de San Ovidio de Buero Vallejo, su segundo protagonista, Ciego. Cuando yo estaba escribiendo el concierto de San Ovidio, claro que pensé, ¿qué bien le iría este papel a José María? ¿Tendré la suerte de contar con él? Pues no lo sé. Tuve la suerte de contar con él. ¿Adriana? Ha debido ser ella quien ha cruzado. ¿No te has ido? Te esperaba. Vete tú si quieres, hijo. Y yo no tengo ganas de caminar. Yo no soy tu hijo. Y no te dejaré solo con ella. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que no sé lo que te pasa? No digas ni una palabra más. Y vámonos. Yo no me voy. Ella me prefiere a mí. ¿Por qué dices eso? Porque tú la quieres. Pero no la tentás. Pues yo decía, yo decía, oye José María, yo noto que me voy, que yo me convierto en el personaje. Y después ya no me convierto. Yo sabía, Rodero, ¿qué hago? Yo hago eso para engañarles a estos que están ahí. Y lo hago, procuro engañarles lo mejor posible. Pero yo no me creo. Yo no me creo. Pero yo pienso que sí se lo creía. Yo soy un señor que se dedica a engañar a unos señores que saben que van a ser engañados. Si se produce el milagro de que el engaño se produce, entonces es cuando se produce el milagro del teatro. Yo creo que ahí en estos cinco o seis años que van, desde los finales de los 50 y hasta el final de los 60, yo creo que esa es la década en la que Rodero deja de ser simplemente un buen actor para convertirse en un actor importante del teatro español. Rodero era la perfección academicista. Ahí se notaba que no había ninguna improvisación. No se notaba, pero el profesional sí lo advertía, que había una elaboración del personaje y de los batices, que si había una sonrisa, esa sonrisa no era casual, no era espontánea. Pero todo eso el público no lo veía, claro. Esta noche pesa, pesa como el dolor humano. ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia! En el 63, estrena Calígula, de Albert Camus, dirigido por Tamayo, que entusiasma a crítica y público. Fue su obra preferida entre todas las que hizo y con la que tuvo más éxito popular. También la hizo para televisión española. En teatro la interpretaría de nuevo años después y volvió a tener un gran éxito con ella. Yo creo que era un señor que se preparaba mucho los personajes y se los preparaba según su propio método muy personal. Él tenía una forma especial de hablar, incluso con una música muy especial, que quizá, quizá alguien podría confundir en algún momento con algún soniquete especial. Era su especial y particular manera de hablar. Y ahora escúchame bien. Érase un pobre emperador a quien nadie quería. Él, que amaba tanto al épido, mandó que matasen a su hijo menor para sacarse aquel amor del corazón. Y la señora, ¿tú no te ríes? Nadie se ríe. Pues bien, oídme. Quiero que todos se rían. Tú le pides lo demás. Empieza a reír. Quiero, ¿me oís? Quiero veros reír. Adelante, don Francisco de Quevedo. No es nada, señores. Es el ilustre Pacheco de Narváez, maestro de espada de su majestad, que me estaba dando una lección. Gracias, señor. Tenía fama en la profesión de histérico, entre comillas. Es decir, era una persona muy perfeccionista, muy perfeccionista, que se atacaba de los nervios porque su sensibilidad estaba siempre a flor de piel. José María era bastante difícil porque tenía muchísimo carácter. Tenía reacciones muy infantiles y muy entrañables. Pero le exigía mucho respeto. No consentía a que nadie se moviera mientras él estaba actuando y era muy riguroso. Sanchica. Sanchica. Momento, no puede ser esto. En cuanto digo, el primer Sanchica se me tiene que acercar. Si no, está donde el año miro. Ponte de rodillas por mí. Yo no puedo. Señor. Me has dado una larga vida de castigos. Y te he obedecido sin preguntar. Primero creí que mi castigo era el frío. Después creí que era la soledad. He necesitado una vida entera para comprender que la soledad y el frío son una misma cosa. Si volviera a nacer y volvieras a condenarme a estar solo, volvería a obedecer. Pero solo para la eternidad, no. No me dejes fuera con mi soledad y con mi frío. Ábreme tu puerta, Señor. Ábreme. Ábreme. Su capacidad de desentrañar la personalidad del personaje, de estudiar cómo podía andar el personaje, cómo podía gesticular, tanto en la forma de sus manos, en la expresión de su rostro, en cómo podía reírse. No lo comprendo. Yo presiento claramente el mío. Y me asusta. No. Sé que voy a hacer algo grande. Nací para crear estados y para gobernarlos. Pertenezco a los hombres elegidos que forjan la historia del mundo. ¿Se ríe de mí? Se desobra lo que me dice el director. Mi querido amigo Frankie, la semana próxima termina nuestro contrato. Lamento mucho comunicarte que ya no necesitamos tus servicios. Hemos contratado una nueva pareja de augustos. Tú, mi querido Frankie, estás muy visto y el público se cansa. Ya no tienes gracia. Papá, vamos a afrontar los hechos. ¿Quieres? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? ¿Te recibió en su despacho o en la sala de visitas? Salía en aquel momento. No es un gran hombre, no creas que recibe a cualquiera. Ya, ya, ya sé. ¿Cómo reaccionó ante la idea? Papá, me dejes que te explique en cinco minutos. Es lo que estoy esperando desde que me he sentado aquí. ¿Te recibió en su despacho? ¿Y qué? Pues yo le hablé y él me escuchó. Es un hombre que sabe escuchar. ¿Qué contestó? Pues la respuesta. No me dejas decirte lo que le tengo que decir. No ha sido a verle, ¿verdad? Sí, le he visto. ¿Le has insultado o qué? ¡Le has insultado! ¿Quieres dejarme que te explique de una vez? ¿Vis? ¿Qué ha sido? ¡No puedo hablar con él! ¿Y entonces?